¿Cómo has estado? Bien, señor, bien, bien, bien. ¿Y festejando a los niños, ah? Festejando a los chavitos, con nervios, con nervios. Nunca los había visto reunidos, ¿eh? No. Nunca. ¿Nunca juntos? Nunca. ¿Al original game of the Registrators? ¿Ni en la tele? No, así porque no entienden ellos. Uno sí, pero está como la chamaca. ¿Cómo llegas a Guerra de Chistes, Chuponcito? ¿Quién te invita? Ay, ¿quién me invita? Ah, caray. Fui en Guerra de Chistes. Memo del Bosque. Ah, ni Memo del Bosque ni Baja, yo creo. Ni Baja. ¿El Borrego? El Borrego. Radamés. No, Radamés entra cuando yo ya había ido la primera vez. Ok. Entonces yo creo que fue el Borrego. ¿El Borrego? Sí, el Borrego. Fue cuando estaba Mariana Echeverría. Yo voy y ahí, gracias a Dios, creo que gustó. Definitivo. Y ahí empezó como algo de adultos. Como yo, si se fijan, yo casi no digo groserías. Ajá. No, no, no lo digo. Digo una que otra tontería, pero bien disfrazadita. Exacto. Porque yo como siempre estuve con los niños, entonces pues siguen viendo, ven a Chuponcito y prenden un televisor, por ejemplo su programa, y ven a Chuponcito y pues a mí se me haría una falta de respeto hacia los niños. Es lo que espera, el niño quiere un Chuponcito respetuoso, quiere un Chuponcito... Lindo, agradable, gracioso. Exacto. Oye Chuponcito, ¿y haces shows también para adultos un poquito más subido de tono? Exacto, pero eso ya, cuando yo salgo a los shows de adultos, yo siempre a los promotores les digo, adultos. Que no haya niños, que no haya niños. Pues no, porque ya si el papá lo lleva, ya queda pues en el papá. Responsabilidad del padre. Responsabilidad. Claro, Chuponcito. Mira Chuponcito, ¿y es difícil hacer comedia sin decir groserías? Porque a veces vemos que pues recurren a la fácil, al recurso fácil que es la grosería o la ofensa. Sí, fíjate que hay a quien le queda, pero con su humor picocito, porque la grosería es como el... La pimienta del mexicano. Pero no es necesaria decir groserías. Por ejemplo, yo sí cuento chistes de adultos, este chiste de adultos, pero yo tengo mucho a mover las manos y hacer voces. Pero exacto, es tu forma de acentuar. Hay quien usa los chistes y las palabras las usa para acentuar o magnificar y que cause más impacto como chiste. Y yo digo muchas cosas así, con los ojos, con la boca, el cambio de voz, entonces las manos de uuuh, todo esto. Chuponcito, ¿cómo cuántos chistes te sabes? Híjole, pues siempre en las redes sociales me dicen que cuento los mismos. Lo que pasa es que la gente los pide, entonces yo cuento, pero hay chistes nuevos. ¿Están pidiendo, por ejemplo, uno, el del mesero sin manos o el bar, algo así? Es que ese es uno que... Cuéntalo, lo cuéntalo, Chuponcito. Lo que les digo... Por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, pero chiquen a lo que están viendo, me lo están pidiendo, no es porque yo quiera... Lávate las manos, Chuponcito. Exacto, va. No, pues esto es verídico, no es chiste, no es chiste. A mí me pasó que yo estaba en el hotel, en un hotel, pues yo tranquilo, voy caminando por las calles y veo, eso sí es verídico, veo una cantina, no sé qué era, va, y me meto. Tranquilo, me meto, ahí estoy, le digo al cantinero, cantinero, me sirve una limonada, pero cárgala, cárgala, con dos limones, por favor, va. Y me la sirve, me la sirve, ¿no? Hasta todavía la hacía así, me la tomo y de repente llega un hombre así, así, así. Y yo dije, no, pues, Dios mío, si yo con dos manos veía cómo sufro, pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Y el hombre dice, el señor, señor, ¿me da una cerveza? Pidió una cerveza, pidió una cerveza y yo dije, ¿cómo puede ser? Y el señor se la tomó así, se la toma. Y yo, dije, si yo seguía con mi limonada sencilla de mil pesos, así, no, de verdad, ya me habían pagado, ya me habían pagado, tranquilo. Y el hombre pide otra, dos, tres, cuatro, cinco cervezas, dije, Dios mío, no tiene manos, pero donde le cabe tanto. Entonces, el hombre dijo, el señor, ¿puedo pasar a su baño? Al baño, dije, Dios mío, ¿cómo le irá a hacer? Entonces, y va el hombre, y mi corazón dice, Dios mío, hoy por él, mañana por mí. Voy a ayudarlo, ahí voy a ayudarlo, tranquilo. Me asomo, y el pobre hombre, así, de verdad, de verdad. Y ahí cuando mi corazón le digo, señor, señor, si quiere yo le ayudo, hoy por usted, mañana por mí. Acepto, 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 ahí viene todo. Le voy bajando el cierre, le voy bajando. De verdad, ahí quiero sacarlo. No se podía, no se podía, no se podía. No, ya, tal me ayudaba con sus tronquitos así. De verdad, no puedo mentir, no puedo mentir. Y en el, pues ya estaba, hasta que lo saqué, cuando lo saco, uuuh, chulada. No, no, chulo, chulo. No, no, brilloso, brilloso. Dije, Dios mío, ¿para qué necesita manos y con esto? No, no, chulo, brilloso, brilloso. Un ojo que me hacía así. De verdad, y le dije, no, cuando lo cargué, dije, uy, Dios mío. Hasta para tenerlo de almohada. No, de verdad, no puedo mentir. Estaba ahí y es cuando le dije, adelante, señor, pero yo me reflejaba, yo me reflejaba. No, chulo, chulo, de verdad. Miente, un escalofrío, no, de verdad. Y ya empezó, ya empezó. Y yo así, y él me dice, ¿por qué me cierra los ojitos? Es que me está salpicando. Y ahí se estaba, ¿no? No sé, de cinco cervezas hasta se tardó, hasta puse mi nombre. Chupón, sí. No, me dejaba y estaba, chulada, y estaba, no acababa, no acababa. Y se dio, mira, acabó, acabó. No, pues que lo sacudo. Y ya estando ahí, pues, dice, pues, ya, pues, también, a ver. Y entonces, ustedes lo habían hecho, ustedes lo habían hecho. Sí, de verdad, se ha antojado. No, yo no espalda, me estoy ahogando. Esto ya fue mío, esto ya fue mío. Entonces ya lo sacudo, ya lo meto, de verdad, lo meto. Sudo el cierre, y el tipo este saca sus manos y dice, ay, muchas gracias, con este frío ni se antoja sacar las manos. Gracias. Gracias. Me pongo de pie. Ayer, Marcelo, ¿escuchaste alguna grosería? No, ninguna. Ninguna mala palabra. Ese es el arte, ese es el verdadero arte de hacer reír, ingeniero. Ahí está, bueno, ya tenemos a alguien satisfecho en casita que te dio el chiste. Me duele la corteza cerebral, ingeniero, de apretar, en serio, está increíble. Chuponcito, tu primera oportunidad en televisión, ¿dónde se da? ¿Es en Cebale? Bueno, ella venía picando, así como se dice, picando piedra, buscándole, escarbándole. Yo creo que ustedes saben, ¿no? Búscale, búscale. Y en una oportunidad de un concurso de payasos en el programa Cebale, yo entro al casting y, este, pues, no gano. Bueno, quedo en, recuerdo que en último lugar. Circunstancia, yo creo que era la vida que no ganaba. Se abre, yo creo que Dios ya tenía esto para mí, porque 15 días después se abre otro concurso, pero decía, payaso de oro, como que los mejores payasos iban a buscar de México. Me vuelvo a poner en el casting, ustedes saben que eran, son colas de buscar. Claro, sí, una colota. Una fila, gran, una fila. Pues sí, o sea, una filota, una colota. Sí, como lo rico, pero clima. Sí, tremenda. Entonces yo, yo quedé, quedé en el casting y quedé entre los cinco mejores. Ahí en ese casting. Pasaron, tenían que ser varias rutas, varía, una semana de... ¿De selección? De selección. ¿De sacar los cinco mejores en cada casting? No, solamente de los cinco que quedaron. Sí, ok. Buscar, esos cinco tenemos que ser en cada día una rutina. Ok. En el cual yo de esos cinco días gané cuatro. Ah, muy bien. Y en la final quedé en tercer lugar, pero después bajaron. Que yo, los jueces habían dicho que yo por... Por haber ganado los otros cuatro. Ajá, me daban el segundo lugar. Ah, ok. Entonces, de ahí pusieron el campeón sin corona, me decían el campeón sin corona. Y yo no lo entendía, pero yo estaba feliz, porque me había ganado, la verdad, 10 mil pesos. Yo me había ganado 10 mil pesos, había... Feliz, me fui a mi casa, feliz, feliz, feliz. Resulta que la productora nos habla y nos dice... Mercedes Fernández. Mercedes Fernández, exacto. Meche, ¿cómo no? Meche, claro, claro. Y nos dice, ¿saben qué van a tener? Un minuto, un minuto de tiempo, cada quien, aprovechalo. Entonces, yo, gracias a Dios, tengo la habilidad de hacer cosas, no sé, improvisar mucho, hacer cosas de... Manualidades, globalidades, globo flexio. Todo, no, y hacer cosas de mi gajón, de muchas cosas yo tengo la habilidad. Y ese minuto, créanme que fue el, yo creo que es el milagro de Dios, porque... La oportunidad de tu vida. Exacto, a partir de ese minuto que a mí me tocó, minuto que dos, de ahí yo empecé a escribir cerca de año y medio en Cevale. Yo escribía mis propias rutinas, ni una repetida, jamás, en todo el año y medio, sin pagar, lo digo, porque no hay paga. Ustedes saben que se escarba. Y logré permanecer ahí por año y medio cuando me empezaban a buscar todas las televisores, digo, en aspecto de programas, perdón, programas. Y fue cuando yo ni me imaginaba de la fama. La fama empezó a crecer, a crecer, y bendito Dios, yo creo que fue el Dios, para yo soy, soy cristiano. Entonces, para mí fue ese boom que me dio. ¿Recuerdas la primera vez que saliste a la calle y dijeron, ah, Chuponcito, oye, di tu show, me gustó. ¿Cómo fue? Y saliendo de Televisa, bueno, de la empresa de Televisa. Yo salgo y la gente me quería, pedía autógrafo, yo decía, yo ni siquiera tenía firma, de verdad. Y yo decía, pero te voy a poner Chuponcito, porque yo no había una firma, yo no sabía que era eso de pedir un autógrafo. Y pues puse el nombre de Chuponcito, nada más así, Chuponcito y una raya. Y yo recuerdo eso cuando la gente empezó a mandarme, yo soy tu fan, yo soy tu fan, y veía que iba creciendo. Claro. Y yo, algo que lo digo honestamente, la fama no creo en ella, no la creo porque, pues, yo no sé cuánto me dure. Viene y va. Pero del cariño, eso sí lo creo. Entonces, por eso soy tan, con la gente, si alguien me dice, si yo voy a mi camioneta o donde vaya, me dice, bájate una foto, me bajo. Te bajas. ¿Por qué? Porque la gente, eso, la gente tiene el tiempo para nosotros vernos, entonces nosotros, yo hago eso, ese tiempo. Te sientes aún deuda, hay que ser agradecida. Chuponcito, la humildad, yo creo que es lo más importante, nunca perder el piso. Exacto, yo creo que es el punto clave. Así es, exacto. Oye, Chuponcito, te quisiéramos pedir un favor, de hecho, ahora que mencionabas tu habilidad con las manos para las manualidades y la globoflexia. Ay, me están hablando, 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 me están hablando mi productor, que me tengo que salir del podro. Vale, él hace figuras, hace figuras con globos. Sí. Queríamos pedirte si nos pudiera regalar una figura. Digo, primero si trae globos. Hijo, le traigo como tres. Yo traigo globos, pero no te pueden servir para que te diga una figura. Eso ya tiene la figura. Sí, ya. Sí, ya no se puede. Y son sabor. Pues tengo, tengo uno. Mira, ahí están, ahí están. Dos y tres. ¿Con eso? A ver, a ver. Oye, te déjame ver. ¿Cuál quieres, princesa, amarillo o rojo? Rojo. Rojo. Yo quiero el amarillo, ¿va? Va. No, pues sí, pues sí. ¿Quién no es el que va a hacer la figura? Pues yo. Ay, Dios mío, ¿quieren que les haga una figura? Ay, Dios mío. Me voy a poner un poquito de piel. Por favor, a ver, chuponcito. Porque yo quiero que me hagas entusiasmo, ¿va? Esto es fácil, esto es fácil. Se vea, vea. Dios mío, Dios mío, venga, venga. Ay, Dios mío, este es difícil, pero hay que hacer. Hay que hacerlo. Ay, no puede ser. Ay, ya sé, la fuga, la fuga. Es muy importante. No, de verdad. Miren, al estapo y... ¿Ya vio? Ja, ja, ja. Ay, chuponcito. Ay, chuponcito. Está a ver si claro, ¿eh? Ahorita en las casas, hijo, tápate la fuga. Venga, venga, venga. Empezamos con la figura, ¿va? Es muy sencillo. Es muy sencillo, sencillo, pero... Se maneja rápido. Ay, chuponcito. Ay, se va el globo. Ay, dale con los patitos. Miren, una oruga. Una oruga para ver quién está. Miren, uuuh. Ay, chuponcito. Ay, chuponcito. Oye, princesa. A ver, a ver, chuponcito. No, pero, ¿qué figura quieres? No me han dicho ni... Bueno, un perro. Hace un perrito. Un perrito, con mucho cariño. Y vean que no traigo nada de perritos, ¿eh? Lo voy a hacer aquí, delante de ustedes. Ay, miren su ojo. Chuponcito. Ahí está. No, pero es un nuevo perrito. Chuponcito. Atropellado al perro. ¡Tarán! Ahí está. A ver, chuponcito. Necesitamos pedirte algo, por favor, porque la verdad no entendí nada. Me gustaría que lo hicieras, por favor, pero un poquito más despacio. Lento, lento. No, 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 no. ¿Podrías hacer ese favor? Claro. Ahorita van a ver. Pero ahora sí en rojo, chuponcito, con placer. En rojo, claro que sí, pero es lo que tú me pidas. Ay, Dios mío, ahorita van a ver. Pero lento, por favor. Lento, lento, chuponcito. Lento, lento, chuponcito. Lento, chuponcito. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Esto parece... ¿Qué parece? Tiene una imagen fálica. No! No, 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 no. ¡Vanessa! ¡Impresionante!